¿Cómo están todos? ¿Cómo pasaron Rosh Hashanah? Bueno, espero que bien. Y ahora, los 10 días de Teyugah en de Rosh Hashanah y Kipur. Pero aquí, en el medio, el tercer día, siempre luego de Rosh Hashanah, tenemos el ayuno de Gedalia. ¿Vamos a estudiar un poquito lo que tiene que ver con este ayuno? Vamos a comenzar. Un día después de Rosh Hashanah, se conmemora una tragedia de la historia judía, cuyo mensaje repercute, inclusive, hasta hoy en día. O sea, vamos a ver por qué se ayuna y vamos a ver qué podemos aprender para nosotros hoy en día. El día posterior de Rosh Hashanah, se realiza el ayuno de Gedalia. Así, este es el nombre y ahora vamos a ver por qué. Uno de los ayunos menores. ¿Por qué ayunos menores? Porque no es de 24 horas, sino desde el amanecer hasta el anochecer. Uno de los ayunos menores del calendario judío. Y este ayuno comienza temprano en la mañana con el alba y termina al anochecer. ¿Cuál es el significado de este ayuno y por qué justamente ocurre entre Rosh Hashanah y Yom Kippur? O sea, porque entre Rosh Hashanah y Kippur tenemos solo 10 días de Teyugá. Pero esto es algo que pasó en la historia luego, después, y lo conmemoramos en este día. ¿Qué pasó? La historia de Gedalia. Después de la destrucción del primer templo, más o menos aproximadamente hace 2.500 años, la mayoría del pueblo judío fue exiliado a Babilonia, Babel. El conquistador, Nabucodonosor o Nabucodonosor, eventualmente alivianó algunas de sus duras restricciones y permitió que algunos judíos permaneciesen, por lo menos, en la tierra de Israel. Incluso designó a un judío recto, un buen judío, llamado Gedalia, para administrar el territorio. O sea, lo puso como gobernador, ¿está bien?, de lo que él había conquistado. Gradualmente, más y más judíos que habían escapado de los horrores de la guerra y se habían refugiado en países vecinos, comenzaron a volver a sus hogares en Israel. Gedalia era realista sobre las limitaciones de la soberanía judía, porque teníamos que pagar impuestos, dependíamos de Nabucodonosor, pero por lo menos un grupo de judíos pudieron volver, se puede empezar a establecer y por lo menos podemos cumplir lo que es la Torah, de cierta manera, en la tierra de Israel. Él entendía que para su propia preservación, los judíos en Israel debían cooperar por completo con la nación que había conquistado su tierra. Pero esta subordinación política era intolerable para algunos de los judíos. ¿Por qué? Un hombre llamado Ishmael ben Netanyah, incitado por los celos y la influencia externa, se levantó, ignoró al rey de Babilonia, y el día 3 del mes de Tijeré, que es hoy 3 de Tijeré, Ishmael traiciona a Gedalia y lo asesina, al igual que a otros muchos judíos que estaban con él y a otros muchos babilonios. Respuesta, ¿qué tiene que ver con Yom Kippur? ¿O qué tiene que ver esto también con nosotros? Después del asesinato de Gedalia, los judíos temieron represiales del rey de Babilonia. Dijeron, bueno, ahora el rey de Babilonia se va a reenojar porque al único gobernador que le había puesto encima lo mataron y ahora se la va a agarrar contra nosotros. Entonces, ¿qué pensaron? Pensaron en huir a Egipto para salvarse. Pero dado que Egipto era una sociedad moralmente corrupta, se encontraron frente a un gran dilema. Y ahora debían sopesar la amenaza física de quedarse en Babilonia, que era Yehudai, será él, pero estaba bajo el dominio de Babilonia, o nos quedamos aquí, pero tememos por nuestra vida, o nos escapamos a Egipto, pero ahí tenemos un peligro de asimilación espiritual. Por esta razón fueron donde el profeta Irmiau, Jeremías, quien estaba recluido haciendo duelo, y fueron a pedirle consejo. Acázar, ¿nos quedamos acá igual, bajo el riesgo de las represiales de la red de Babilonia, o nos escapamos a Egipto? Durante toda una semana, Irmiau le rogó a Dios por una respuesta, hasta que finalmente la obtuvo en Yom Kippur. Acá se relaciona también el ayuno de Yom Kippur con Yom Kippur. Irmiau recibe la respuesta en un Yom Kippur. Irmiau, Jeremías, llamó a los judíos y les dijo que debían quedarse en Israel y que todo estaría bien. Irmiau dijo, confíen en Hashem. Hashem me respondió, quédense en Israel y va a ir todo bien. Dios estaba planeando hacer que los babilonios actuasen con misericordia hacia ellos. Y poco tiempo después, todos los judíos que habían sido exiliados, tendrían permitido volver a su propio suelo. Pero les dijo Irmiau, si deciden ir a Egipto, la espada, los que están huyendo, lo matarían allí. Es verdad que igual iba a ser un tiempo hasta que volvamos. Pero acá era el principio, después de la destrucción del templo, cuando todavía quedaba un grupo de judíos. Está bien, entonces, ¿qué hacen? ¿Se van a Egipto o se quedan? Entonces, Irmiau le dice, quédense igual, confíen en Hashem. Por desgracia, las palabras del profeta no penetraron en los oídos del pueblo y se rehusaron a creer en ellas. Lástima, ya bastantes, varias veces, muchas veces ya no le creen a Irmiau, porque Irmiau siempre le dijo, va a venir a la destrucción, hagan teyubá, si no va a venir a la destrucción, y si no, hagan las paces, porque si no, va a ser peor. Y nunca le creía. Irmiau le decía lo que ayer les decía. Todos los judíos que quedaban en Israel empacaron sus maletas y entonces decidieron irse a Egipto. Incluso, secuestraron a Irmiau y lo llevaron con ellos. Ahora la destrucción estaba completa. La tierra de Israel estaba completamente desolada. Ahora vemos por qué es un día de duelo tan grande o de ayuno. La tierra de Israel queda desolada. ¿Puedes adivinar lo que ocurrió a continuación? Unos pocos años después, Babilonia conquista Egipto y miles de judíos. Que habían sido exiliados o que se habían escapado a Egipto fueron asesinados. El único sobreviviente de esta masacre, adivinen quién fue, Irmiau, Jeremías. Su profecía se había convertido dolorosamente en verdad. El evento inicial, el asesinato de Gedaliá, ha sido comparado a la destrucción del templo sagrado. ¿Por qué fue comparado? Causó la pérdida de miles de vidas judías, desencadenó el fin del asentamiento judío en Israel por muchos años. Me parece que ese sería el fin, ¿no? Desencadenó el fin del asentamiento judío en Israel. Porque todos los ayunos tienen que ver con la destrucción del templo. Que sitiaron, que rompieron las murallas, que quemaron el templo y ahora que ni siquiera queda nadie. Por ende, los profetas declararon que el aniversario de esta tragedia fuese un día de ayuno. Este día es el día 3 de Tishrei. El día inmediatamente posterior a Rosh Hashanah. ¿Lecciones para nuestras vidas? Vamos a hablar de tres lecciones. Lección número 1. El pueblo judío se había hundido hasta uno de sus niveles más bajos de la historia. El templo había sido destruido. Estamos hablando del primer templo, ¿eh? La mayoría, el primer templo fue por asesinato, por promiscuidad y por idolatría. La mayoría de los judíos estaban exiliados. La situación parecía desesperanzadora. Pero Dios cambió las desesperadas circunstancias del pueblo e hizo que el recto Gedaliá, por lo menos un yudí, fuese designado como líder. Sin embargo, Gedaliá fue asesinado y toda la esperanza desapareció. Pero fue precisamente en ese momento que Irmiao, Jeremia, le reza a Dios para obtener algo de claridad y algo de convicción. Esto fue durante los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Esta historia es conmemodora para enseñarnos un importante mensaje para estos días. No importa cuál lejos estés, siempre puedes regresar y Dios te va a perdonar. Porque Dios dio varias posibilidades. Hasta le dijo, quédense que va a venir la salvación. Sin embargo, se quisieron escapar a Egipto. Lección número 2. Los judíos que fueron a aconsejarse con Irmiao estaban subconscientemente seguros de que Dios le daría la respuesta que ellos querían escuchar. Ellos estaban seguros que Dios decía, obvio, vayas a Egipto, acá peligra su vida, se van a morir. Y de repente Irmiao les dice que se tienen que quedar. No se imaginaron que iban a recibir ese tipo de respuesta. Entonces, cuando Dios les respondió de una forma diferente, se rebelaron. Pero ellos no eran personas malvadas, ¿no? No eran malvadas. En principio quisieron, pero entonces, ¿qué pasó? A pesar de que estos judíos eran, en un sentido, dependientes de la voluntad de los babilonios, no estaban dispuestos a depender de la voluntad de Dios. Estaban dependiendo de la voluntad de los babilonios, estaban ahí, y ahora pasó esto, entonces tienen que escapar. Pero la voluntad de Dios le dice, quédense, no va a pasar nada. La lección es que apegarse a Dios significa seguirlo siempre. No solo cuando coincide con lo que buscas o lo que pensás. Si fuiste a consultar y Dios te dio una respuesta, hace lo que Dios te dice. Si fuese que no tenías un profeta y no tenés idea, entiendo. Sería lógico que uno diga, mira, tengo que salvar mi vida, me voy. Pero si Irmiao viene y te dice, Dios dijo que se queden, quédense. Una buena regla para la vida. Cuando te enfrentes a un complicado problema moral, pregúntate, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Obvio. O si tengo profeta, tengo un profeta, es el legal. Pregunto a los jajamim, a ver, ¿qué piensas? A los sabios. Y lección número 3. Cuando un judío asesina a otro, es una tragedia terrible, que puede tener enormes repercusiones históricas. Tal violencia es inexcusable. Inexcusable. Tenemos, o sea, porque al fin y al cabo, ¿qué pasó? Este Ismael, este que mata a Kedaliá. O sea que todo empezó con un asesinato. Podemos tener diferencias políticas, podemos tener diferencias filosóficas, pero hay que solucionarlas con calma, con tolerancia. Esta es la única manera aceptable de solucionar problemas. Este, en primer lugar, el primer artículo. Y hay otro artículo que lo complementa en su contenido. ¿Está bien? Que también quiero leárselos. Ulay va a empezar primero con la introducción también, como empieza, porque es otro artículo. Pero complementa lo que nos dijo de algo, de lo que dice la Gemara. La Gemara es la explicación de los Jajamim, de la Torah oral. Y me interesa también, porque aquí vimos también lo que pasó con Irmiau. Vamos a ver lo que dice la Gemara. Comienza así, diciendo. El día posterior de Rosh Hashanah, el tercer día del mes de Tijre, es el ayuno de Kedaliá. La Gemara en el tratado de Rosh Hashanah. ¿En qué tratado de la Gemara aparece esto? Tratado Rosh Hashanah. O sea, tenemos una relación. Rosh Hashanah, este ayuno de Kedaliá y Kipur. Kipur menciona que la primera referencia al ayuno de Kedaliá aparece en, ¿qué profeta? Seharia. O en Zacarías, Seharia. Capítulo 8, versículo 19. Dice así. El ayuno del séptimo mes. ¿Cuál es el ayuno del séptimo mes? ¿Cuál es el séptimo mes? Contando los meses. El primer mes es Nizán. Los meses empiezan en Nizán. El primero de Nizán es en Pesaj. Contando de Nizán, Tishré, este mes, sería el séptimo mes. Sin entrar en el tema de los años y los meses. Estoy hablando de la cuenta de los meses. Una vez dimos esta respuesta. Los años se cuentan desde la creación del mundo. Y los meses parece que desde la creación del pueblo de Israel. Yo tengo una respuesta linda. Por ende, el versículo se refiere al ayuno de Gedaliá. En este día, nos dice la Gemara, Gedaliá, Ben Ajikam, hijo de Ajikam, fue asesinado por Ishmael Ben Nizanía. Los dos eran yudíme. La Gemara concluye que este ayuno es una muestra de que la muerte de un sabio es tan grave como la destrucción del gran templo. ¿Por qué? ¿Cómo lo compararon? Porque por la destrucción del gran templo hacemos ayuno. Y por la muerte de este gran sabio, también hacemos un ayuno. La historia de Gedaliá. Antes de que empecemos a explicar la razón de este ayuno, es necesario dar un poco del contexto sobre quién era Gedaliá. Nuestro personaje aparece en Irmiahu, Jeremías, capítulo 40, y también en Melahimbet, en Reyes 2, capítulo 25. Leyendo estos capítulos, uno aprende sobre Gedaliá lo siguiente. Resumen. Una vez que Nabuhad-Netzar, o Nabuhad-Donot-Zor, había destruido el gran templo, la nación de Israel fue exiliada a Babilonia. Sola una pequeña porción de judíos se le permitió permanecer en la tierra de Israel. Nabuhad-Netzar designó a Gedaliá como su gobernador. Cuando los judíos, en el exilio, escucharon que un grupo de judíos pudieron permanecer en la tierra, y que también Gedaliá fue designado su dirigente, que era un yudí, se alegraron enormemente y algunos empezaron ya a regresar para vivir en la tierra de Israel. Ello despertó el recelo del rey Balis, el rey de Amón, que era la nación que limitaba con Israel, continuó a Israel. Israel, que no deseaba ver al pueblo judío unido, de repente hay un poco de esperanza, después de la destrucción ya está, y de repente enseguida puede haber esperanza. No le gustó al rey de Amón. Logró convencer a Ismael, Ben-Nezanía, Tabía Netanía, que debía asesinar a Gedaliá. ¿Cómo lo convence? De acuerdo a los comentaristas, Ismael era de sangre real. Ismael venía de sangre de descendiente de David a Melech. Por lo tanto, no pueden poner a un rey, a Gedaliá, que no es descendiente de David a Melech, porque los reyes de Yehudá tienen que ser descendientes de David. Entonces, bueno, pero esto fue temporal y hasta que nos organizamos. Entonces dice, no, no puede ser, anda, lo convence, que lo envidie y que lo quiera matar. Balis, para ponerlo en contra de Gedaliá, solía provocarle envidia y rencor. Le hace acordar de su sangre real, que había sido despreciada y que ahora un plebeyo reinaba sobre él. Sus palabras penetraron tanto en la mente de Ismael que decide matar a Gedaliá. Al comenzar el mes de Tishré, Ismael se acerca a Gedaliá. Este último, miren lo que pasó. Él había escuchado, había rumores de que este Ismael tenía mucha bronca con él y que podría matarlo. Pero, sin embargo, no creyó en los reportes de los mensajeros, ya que los consideró chismes nocivos. Fíjense que Tzadik, que era Gedaliá, como están diciendo la Yonarrá de Ismael, él no puede querer hacer algo de eso. No quiso escuchar porque lo vio como la Yonarrá. Aquí es una pregunta, no para analizar, ¿no? Porque por un lado está prohibido escuchar la Yonarrá, prohibido. Pero por el otro lado están diciendo, cuidado que esta persona te quiere matar. Entonces no tengo que escuchar. ¿Entienden? Aquí estoy pasando por la prohibición de escuchar mal, hablar mal del prójimo. Si me están diciendo que esta persona es un asesino, no es tan así que no puedo escuchar. Tengo que tomar, puedo decir, bueno, no quiero desconfiar un UD, pero tengo que tomar precauciones. ¿Sí? Es obligación, tomar precauciones. Como si una persona es un estafador y ahora esta persona dice, me podés dar recomendaciones de él, puedo hacer un negocio con él. Entonces dice, ¿sabés qué? No voy a decir la Yonarrá, no le digo nada. Sí, pero si no le digo nada, este lo va a embaucar y le va a robar. Entonces ahí no es la Yonarrá. Ahí a veces sí tengo que avisar. Bueno, en este caso esa persona, igual. Entonces, ahí dice, por ello mismo el gobernador, miren, no los escuchó y lo trató con mucho respeto y hospitalidad al noble. Sin embargo, Ismael continuó con su plan y en el momento en que vio propicio, él y sus hombres deciden matar a Yedalía. Los judíos que habitaban Israel, cuando ocurrió el evento, sufrieron la venganza de Nabuchadneza. Que, seguida, Nabuchadneza va a querer tener la venganza. Quien observó el hecho como una afrenta a su autoridad. Y se vieron obligados a migrar hacia Egipto. Acá lo dijo, lo explicó todo la materia, porque nosotros dijimos que ellos preguntaron y al final se fue a Egipto. Bueno, pero el poco grupo que a lo mejor, o después, si quedaba alguien, igual viene Nabuchadneza, sí, se enojó muchísimo porque había matado a su gobernador. Habría que ver, si esto se complementa, habría que ver si son dos posibilidades. Entonces, la tierra de Israel, entonces, quedó desolada de judíos, por lo cual fue un día de gran tragedia que quedó instituido como un día de ayuno. Se podría decir que el ayuno es por la tragedia de que de aquí en más no quedan, o no van a quedar judíos en la tierra de Israel. No digo que siempre no quedó un puñado, poquito, siempre alguno había. Pero desencadenó el exilio total. Significado del ayuno según la Gemara. Miren lo que dice la Gemara. Ahora, que ya explicamos quién era Gedalia, regresemos a la sabiduría de la Gemara. La Gemara afirma que el ayuno en este día nos enseña que la muerte de un justo es comparable a la destrucción del gran templo. Eso implicaría que así como hacemos ciertos ayunos para recordar la destrucción del templo, también deberíamos hacer ayunos en memoria de grandes sabios. Sin embargo, esta afirmación requiere de una pregunta. Ha habido cantidades enormes de hombres justos y sabios que han fallecido a lo largo de la historia. Es probable que podamos rastrear la muerte de un gran hombre todos los días del año. La verdad que podría ser que siempre, en algún día del año, algún sabio a lo mejor en alguna punta del mundo falleció. Y que entonces tendríamos que hacer ayunos todos los días. Y no hacemos ayunos todos los días. Entonces, ¿por qué me lo compara? Que la muerte de un gran sabio, como la destrucción del templo y por eso hacemos ayunos. ¿Por qué entonces no ayunamos todas las semanas, por ejemplo? El Maharsha, un gran sabio, gran sabio, quien también hace la pregunta, contesta. Ayunamos en este día, no solo porque Dalí haya muerto, sino por las consecuencias tan nefastas que trajo la muerte. Es cierto que su muerte fue una tragedia, puesto que era un hombro recto. Sin embargo, el ayuno se hace porque los judíos se vieron forzados a abandonar la tierra de Israel. Creo que, ¿estamos de acuerdo? Ese es el punto central. Es verdad que la Gemara trae, mirá la tragedia de la muerte de un sabio. Pero el punto es que eso desencadenó un montón de un pecado trae otro pecado, ta, ta, ta. Y al final desencadenó que abandonemos la tierra de Israel. Sabemos que la muerte de un hombre justo es comparable con la tragedia de la destrucción del templo. Porque el versículo de Seharía menciona el ayuno de Gadaliá junto con los otros ayunos que conmemoran la destrucción del templo. Sin embargo, no podemos ayunar todos los días que un hombre justo muere dado que terminaríamos ayunando a diario. El Maharsha continúa con sus enseñanzas. Y nos explica los aprendizajes que podemos obtener si analizamos los eventos de este día con cuidado. Dicen, preten atención, no es casualidad que esto cayó entre Rosh Hashanah y Kipur. El asesinato sucedió en los días intermedios entre Rosh Hashanah y Yom Kipur, el tiempo más sagrado del año. Ishmael debió haberse acordado qué época del año era. Es verdad que lo que está pensando hacer es una tragedia. Pero más y más que Rosh Hashanah y Kipur, no tendría que estar más, yo qué sé, con empatía, emocionado, es tiempos de teyubá, tengo que mejorar. Y él está pensando más, ¿qué tal? O sea, Rosh Hashanah y Kipur para esta persona, nada. Pensar en lo que estaba por hacer. Y en vez de asesinar a Gadaliá, debió de haberse arrepentido. Hoy todos sabemos que aquello no ocurrió. Bueno, Ishmael no solo mató una persona, sino mató a un justo y le causó a Israel una tragedia tan grande que hasta la fecha la seguimos sintiendo. Después de dos días en que la nación entera de Israel rezó por un buen año y rezamos por larga vida, sufrimos una gran caída. Por ello, debemos realmente usar este día, hoy, para pensar, para preocuparnos por nuestra devoción hacia Dios. Debemos enfocar nuestras plegarias, pedirle compasión a Dios, a Kadosh Baruj Hu. No sentimos tan seguros, no sentirnos tan seguros de los rezos que hicimos el día anterior, Rosh Hashanah. Es verdad que uno tiene que ser optimista. Rezaste y que seamos escritos en el libro de la vida y tenemos que besar ayer, no va a ir el bien en el juicio. Pero este día que es ayuno enseguida, y justo Rosh Hashanah también te hace pensar, ¿no? Este es el tema del temor a Dios, obvio. Los rezos que hicimos el día anterior, Rosh Hashanah. Y pedirle a Dios que nos levante del abismo al que hemos caído tras nuestros errores y que nos dé un año de vida bueno para la nación. Podemos decir que hoy, si ayer Rosh Hashanah Kippur era para toda la nación, pero individual, porque cada judí pide perdón por los pecados que hizo, hoy sería algo más nacional. Porque es porque después de todo eso se destruyó el templo y no que toda la mayoría de los judíos salieron de Israel. Es algo más nacional. Es una teshuah más nacional. O sea, aprovechemos este día, como todos estos días, para hacer mucha teshuah y bestratayem tengamos construido el Betamikdash prontamente, que en Yom Kippur nos perdonen todos nuestros pecados, que seamos inscriptos en el libro de la vida. Y bueno, les mando saludos a todo el grupo. Hoy a la noche, si Dios quiere, de Israel, 8 y media. Vamos a seguir estudiando. Hoy hemos empezado el tema de Matrix, que veo que no puedo enfocar, porque si enfoco la película, YouTube hace yuk yuk. Entonces, vamos a analizar los diálogos, vamos a analizar los diálogos, que eso sí lo podemos grabar, porque no lo van ahí. Y vamos a ver cosas interesantes que se pueden sacar de esa película. Bueno, Tsom Kal, un ayuno liviano. Y Tsom Yail, más importante que sea un ayuno, beneficioso. Con teshuah.